qué huele qué rollo mis compitas cómo están sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más en este vídeo carnales les quiero enseñar una pieza que tenía mucho tiempo buscando hace ya algunos meses amigos precisamente cuando le estaba poniendo el filtro de alto flujo pero así como el original que de hecho aquí se los voy a mostrar este es el filtro de alto flujo amigos para quienes me habían estado preguntando que si porque no le había puesto un filtro de alto flujo este es el que traigo en la nissan carnales a lo que quiero llegar con esto es que yo les había dicho que también le quiero poner un filtro de alto flujo cónico pero antes me quería conseguir un cuerpo de aceleración de un nissan 240 sx y hasta que por fin un amigo me ayudó a conseguirlo mis compas yo sé carnales que la primera impresión es de que no manches compador que zarra se ve pues la neta sí mis compas lo que pasa que esta pieza era de un carro usado de hecho no creo que se pueda conseguir como una refacción nueva y aquí lo tienen carnales el cuerpo de aceleración que tanto había estado buscando y también carnales me conseguí el múltiple de admisión ya que este cuerpo de aceleración de 240 no encaja bien con el múltiple de admisión que trae esta camioneta a pesar de que ambos autos traen el mismo motor aquí tengo también amigos el riel para los inyectores y esta es la base para el filtro y para el sensor MAF que precisamente aquí es donde se coloca el sensor y mi idea mis compas es colocarle un filtro de alto flujo con esta base ya me imagino qué perro se va a ver ya instalado aquí en el motor aunque también quiero ver cómo va a funcionar un filtro de alto flujo cónico comparado con el filtro de alto flujo que ya traemos aquí aquí tengo también amigos el sensor TPS la válvula jack y la jack del aire acondicionado y el sensor MAF queda exactamente el sensor original de la camioneta en este lugar así que voy a seguir usando el mismo sensor MAF que ya traemos aquí en la camioneta la verdad amigos es que sería un desperdicio no pegarles una buena chaineada a todas estas piezas antes de instalarlas en el motor así que eso es lo que quiero hacer ahorita carnales pegarles una buena lavada a las piezas quitarles todo este cochinero y después pegarles una buena pintada primero carnales quiero dejar remojar un rato el múltiple y el cuerpo de aceleración en este jabón que comúnmente es el que se utiliza para darle servicios a los aire acondicionado lo voy a rebajar un poco con agua para que así empiece a aflojar toda esta mugre que tienen las piezas y 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 bueno carnales aquí voy a dejar un rato estas dos piezas remojando en el jabón para después pegarles una buena lavada con la ida y tumbarles toda la mugre y mientras la válvula ya me voy a poner a lavarla con un poco de carboclene y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplicando solamente al cuerpo de aceleración esta pintura en tono gris grafito para que se vea igual que la tapa de válvulas del motor. Gracias por ver el video. Bueno amigos como pueden ver aquí ya pinté todas estas piezas con la pintura cerámica. La pintura ya secó muy bien y ahora lo que voy a hacer es aplicarle unas dos capas también de esta pintura gris grafito. Que un dato curioso carnal es que esta pintura es la misma que estuve aplicando aquí a los rines de la Nissan. Y lo que hice fue primero aplicar esta pintura de alta temperatura para después aplicar esta encima y que no se vaya a caer fácilmente con el calor del motor. Música Carnales definitivamente ya ni parecen las mismas piezas que eran antes. Ahí comenten amigos que les parece como están quedando estas piezas. Y este pequeño detalle mis compas el esmerilado en estas líneas se ve bien chilo. Me gusta para que se vea igual que el detalle que le hice aquí a la tapa del motor. Ya por último le voy a aplicar solamente al cuerpo de aceleración un poco de transparente o brillante para darle el acabado final. Y por cierto para quienes me han estado preguntando que si como me ha ido con la pintura que le aplique a la tapa del motor. Vean amigos así es como se encuentra actualmente todavía la pintura. Se ve muy bien todavía no se ha caído nada a pesar de que ya tiene meses que la pinté. Aquí les voy a estar dejando el enlace amigos del video en donde pinté la tapa del motor para que vayan a verlo y chequen como es que le hice para dejarle ese acabado a la pintura. Que prácticamente sería lo mismo que he estado haciendo con este cuerpo de aceleración. Pero bueno ahorita ya le voy a aplicar su última capa de transparente. Música Música Carnales y así es como finalmente quedaron todas las piezas ya pintadas. La neta es que me gustó mucho como quedaron. De igual forma amigos ustedes comenten que les pareció como que quedaron estas piezas. La neta carnales no me aguanto las ganas de ver este cuerpo de aceleración ya montado aquí en el motor. La neta amigos no es tanto el rollo por ponerle el filtro de alto flujo cónico. Sino para ver también si hay alguna mejora en el motor con esta modificación. Por cierto mis compas quiero agradecerle a todos por el apoyo que le están dando al canal. Muchas gracias por todos los likes que les dejan a los videos, sus buenos comentarios. La verdad amigos es que si se siente la buena vibra de todos ustedes. Y algo muy importante carnales me han estado comentando que no les cae la notificación cuando se sube un nuevo video al canal. Tienen que activar también mis compas. Además de suscribirse al canal, tienen que activar su campanita de notificaciones que está a un ladito del botón de suscribirse. Es gratis, no pasa nada carnales. Y así de esa forma YouTube les va a estar notificando cada vez que se suba un nuevo video al canal y así vayan a verlo. Así que mis compas los invito a que se suscriban al canal y que activen su campanita de notificaciones. Bueno pues aquí ya están todas las piezas del cuerpo de aceleración, el múltiple, el riel de los inyectores. Todas las cosas ya están pintadas, están listas para montarse. Voy a tratar de que así sean estos días de ir con el mecánico para que las monte aquí en el motor. Y como se pudieron dar cuenta carnales, ya le quité los faros auxiliares que traía aquí arriba del cofre. La neta mis compas, esos faros nunca me convencieron como se le veían. Y también mis compas los faros auxiliares que traía aquí en las direccionales. Si se acuerdan que ya le había instalado unos anteriormente, pues esos que les puse salieron más corrientes que los primeros. Ahí nomás les paso el dato carnales, para quienes me habían estado preguntando por esos faros. Espero pronto carnales, estar instalando ya estas piezas para posteriormente estar instalando también su filtro de alto flujo aquí al motor. A ver qué tal se siente la camioneta con ese cambio. Les agradezco de nuevo mis compas por su tiempo. Muchas gracias también por haber visto este video. Aquí les voy a estar dejando mi Facebook y mi Instagram para que vayan y me sigan. Y ya saben también que me apoyan mucho con su like y nos vemos en un siguiente video. ¡Ánimo compas! ¡Gracias!